Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión más de este informativo Tabando. Ya hoy es jueves, señores, jueves 2 de octubre, como dicen por ahí, 2 de octubre no se olvida, pues, ya saben esta frase acuñada desde aquellos ayeres cuando sucedió esa gran tragedia en la Ciudad de México en el año de 1968. Ustedes saben que se conmemora todo esto, el 46 aniversario de la Matanza en la Plaza de las Esculturas de Tatelolco en la Ciudad de México. Pero bueno, vamos a empezar con la información del día de hoy. Como les dije, pues, estamos iniciando un nuevo mes, un mes con el pie derecho, con muchísimos, en serio, muchísimos eventos por ahí en el haber cotidiano de los y las Zamoranos y Zamoranas. Acabas de ver Noches de Tabandú, conducido por Edgar Lucio Larios y Jessy Alcalá, que ahora tenemos por aquí cerca de Jessy Alcalá, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar así con la información del día de hoy. Pues, como les decía, hay muchos eventos para el mes de octubre, unos muy agendados, otros que salen ahí esporádicamente. Al parecer, ustedes saben que empieza a acercarse al final del año y ya las cosas empiezan a cambiar, ya empieza a haber un poco más eventos, ya no hace tanto calor, así que la gente ya sale un poco más. Vamos a hablar del gran evento que se… bueno, hubo más de un evento que se hizo el día de hoy, pero vamos a hablar de este gran evento que es el Animasivo, el Animasivo Nómada. Como ustedes saben, el Animasivo es un foro de animación cultural, el cual se hace desde hace ocho años, año con año, en la Ciudad de México. Este Animasivo viene la versión nómada, que es esto, cada año está escogiendo una ciudad sede de la República Mexicana para presentar lo mejor que sucedió en la Ciudad de México y dar algunos talleres de animación, algunos performance, varias cosas. Este es el octavo año y le tocó a la hermosísima, bellísima ciudad de Zamora, Michoacán. Vamos a ver todo lo que sucedió en el Animasivo. ¡Gracias! 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 Entonces, eso es bastante gracia porque básicamente la animación que está diciendo que hace una cosa no es como... Ya saben, los primeros son los primeros son los primeros para hacer ciertos pasos, pero a muchos de ellos iguales faltan cuatro, como nos alcanzan, pues así que hay que evitar que se den cuatro cuadros. Los primeros de grado. El segundo tipo de escurrimiento. Siete grado. El segundo tipo de escurrimiento. El primero es que nos sincera. Se le sea un poco diso. ¡Gracias! 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 ¡Esperación! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ko chido! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! porque está muy duro super, está bien bonito ¿se ve? sí así que como ven todos ustedes como estuvo, estos son los talleres, algunos de los talleres que hubo del animasivo, este pues como ustedes veían, pues les enseñaron a hacer una animación con esas hojitas que se van recorriendo poco a poco y pues se veían muy interesantes la última que pasaron, la del ojo había demasiadas me estaban diciendo, por ejemplo ¿vieron ahí al principio de la nota? estaban dos chavos, estaba pues una chava de rosa y luego un chavo de rojo ese chavo de rojo se llama Roberto Ramos y trabaja aquí en Tabandú nada más que es demasiado penoso como para estar en cámara él está en el departamento de diseño gráfico, acaba de entrar por eso es como ven los cambios de que el teléfono ya está diferente algo que tengo aquí ya está diferente porque él los está cambiando acaba de entrar el diseño gráfico aquí y otras cosas muy interesantes trabaja, hace para la televisora y pues él nos ha estado contando que estuvo muy interesante que vea personas desde los 15 a 14 años hasta personas de 50 años en estos talleres como ustedes saben estos talleres son únicos porque son personas que vienen del animasivo de la Ciudad de México a dar su taller nos estaban contando que se está haciendo por decirlo así como decimos popularmente aquí estaban haciendo la lucha la lucha para que el animasivo sea una sede permanente aquí en Zamora que no se quede así el nómada que nada más venga ahorita y venga dentro de uff como 20 años no se está planeando de que ya esté todos los años aquí como sede permanente la Ciudad de Zamora como pues lo mejor que pasó en la Ciudad de México vuelva todos los años aquí en Zamora y también los talleres los cursos los performance todo esto que como ustedes saben es una manera es algo impresionante porque pues imagínense tener cada año estos animadores de Pixar son de Pixar esta compañía que hace varias caricaturas y películas muy famosas tener estos animadores que vengan aquí a dar sus cursos sus talleres y lo mejor gratis porque fueron gratis la descripción fue totalmente gratis se los dijimos aquí varias veces los talleres se llenaron faltaba una semana para el animasivo ya estaban totalmente llenos los talleres se veía poca gente porque el cupo fue limitado porque recuerden que cuando es un taller tan vivencial como este es mejor trabajar con menos personas en vez de que estén todos así amontonados y todo eso no sería el mismo tipo de aprendizaje ¿verdad? así que hoy ahorita en estos momentos se está llevando a cabo la inauguración oficial del animasivo con las proyecciones de lo mejor de animasivo en la ciudad de México por eso el equipo de Tabando está allá para mañana pasarles lo mejor de esto claro que si en un fin de semana haremos un especial con todo todo lo que pasó en el animasivo para que ustedes estén al pendiente perdón para que ustedes estén al pendiente así que vamos a seguir la pista a este gran foro de animación otra cosa que está sucediendo en estos momentos aquí en la ciudad de Zamora y que empezó al igual que la inauguración del animasivo a las 8 de la noche pero esta fue en el teatro vero en la final del concurso Yo le canto a Zamora que como ya les hemos comentado aquí en este concurso entraron 17 participantes todos compositores o cantantes con 17 canciones que exaltaban turísticamente lo mejor de esta ciudad de Zamora el día de hoy se están escuchando a los 10 finalistas los 10 finalistas de este concurso y claro que sí el equipo de Tabandulo está grabando todo este estará en un especial del programa Conexión Activa que ustedes lo conocen por verlo los sábados cuando hay programas culturales que pasamos todo 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 el programa ese es el programa Conexión Activa así que espérenlo pronto para que vean cómo estuvo esta final de Yo le canto a Zamora y claro que sí Talentos Tabandú ya habló ya hizo el convenio y estará el ganador de Yo le canto a Zamora en Talentos Tabandú tal vez no para mañana pero sí para las próximas semanas esperemos ya amarrar bien el trato para que el ganador de Yo le canto a Zamora venga pues a delitarnos con esta canción para que pues también ustedes se den cuenta cuál fue la canción que ganó en este concurso estaremos con él hablaremos sobre sus vivencias sobre todo esto porque una canción no solo es es una canción no también es con una vivencia es con un pedacito de vida un pedacito de la inspiración de esta persona así que hoy se está llevando a cabo el concurso Yo le canto a Zamora la gran final antes de seguir hablando sobre lo que está pasando esta semana vamos con otra nota pues ya que estaban las cámaras de Tabandú en el Centro Regional de las Artes de Michoacán aprovecharon para subir hasta arriba del CRAM del Centro Regional de las Artes para ver esta exposición que se abrió desde agosto y que estará solo hasta el 31 de octubre si no me equivoco o 15 de octubre creo 15 de octubre que es la de Raúl Anguiano el hombre el artista esta es esa exposición en el Centro Regional de las Artes de Michoacán situado en la ciudad de Zamora, Michoacán se encuentra una exposición de Raúl Anguiano titulada Raúl Anguiano el hombre el artista la vida artística de Raúl Anguiano inicia con unas acuarelas pegadas a un cartón herramientas con las que trazó sus primeros retratos los de Venustiano Carranza Álvaro Obregón y el torero Rodolfo Gaona su inquietud por los retratos así como la de capturar la esencia de cada persona en ellos lo convirtieron a juicio mayoritario en uno de los mejores retratistas de México su gusto y deleite por la belleza y fuerza femenina lo llevó a trazar el desnudo tema que caracterizó por el color y las emociones que maneja en cada uno de ellos desde su enseñanza con maestros particulares como en la escuela libre de pintura de Guadalajara o pasando por grupos importantes como lo fueron el taller de gráfica popular la liga de escritores y artistas revolucionarios el salón de la plástica mexicana o sus estudios en el extranjero en The Art Students Leagues en Nueva York así como sus viajes dentro y fuera del país dejaron en Anguiano un aprendizaje enmarcado por la fuerte influencia y madurez que caracterizó su carrera artística haciéndolo uno de los mejores artistas más prolíficos e importantes de México su amplio trabajo artístico se compone de pintura grabado murales cerámica escultura monotipos esmaltes dibujos tapices y carteles en esta exposición presentamos 30 obras de diversas técnicas de pintura y dibujo con la ayuda y el consentimiento de su esposa Brigitte Liepins se pudo reunir un selecto grupo de obra además de una muestra fotográfica de la vida artística y privada de Anguiano de reconocimientos y premios importantes esta muestra nos describe y enseña la vida de un artista que siguió sus sueños hasta hacerlos realidad la madurez que fue alcanzando con el paso de los años y la importancia y preocupación que él tenía por plasmar en sus obras las costumbres la fuerza y la marginación de su país llevó el muralismo mexicano al nuevo siglo manteniendo sus principios valores y características en cada uno de los proyectos que realizó les recordamos que esta obra seguirá en nuestro centro regional de las artes hasta el día 17 de octubre está abierta a todo público así es que pueden venir a verla a la hora que gusten para informativo tabando en la cámara Jesús Soria informó Elizabeth Manso así que ustedes pues ya vieron cómo está esto de la exposición de Raúl Anguilla en el form multiescénico del centro regional de las artes de Michoacán recuerden que este edificio del CRAM está entre el Teatro Obrero y el Santuario Guadalupano es el edificio blanco grande que está ahí es el centro regional de las artes de Michoacán esta exposición como les había comentado estará hasta el día 15 de octubre de este año ya le quedan escasas dos semanas aquí en la ciudad de Zamora no es toda la exposición lo que vieron ahí en la en la nota todavía quedaba más o menos la mitad o un poco más para que ustedes vayan a mirar bien y saben que no es lo mismo verla en imágenes de televisión o en este caso de internet que verla en vivo imagínense ver esas pinturas de este gran artista que por varios años estuvo pintando Jalisco y nuestro hermosísimo estado de Michoacán también así que no se pueden perder esta exposición como varias que hay en el Centro Regional de las Artes de Michoacán recuerden que otra que también les promocionamos y estuvimos ahí fuera del nacimiento de un volcán esta que habla sobre esto sobre el volcán Popocatépetl que este pues el volcán Popocatépetl es el volcán pues más Popocatépetl fíjense hayan notanido Parangaricutirimicuaro Parangaricutin como le dicen por aquí el Popocatépetl está en la Ciudad de México Dios mío qué pecado acabo de cometer perdón Michoacán perdón sobre el volcán Paricutin esta habla sobre el volcán Paricutin sobre pues es el volcán más joven del mundo que está aquí en el estado de Michoacán nació en los años 40 y es sobre una serie de fotografías de aquellos tiempos cuando estaba surgiendo este volcán porque pues imagínense era un fenómeno único en el mundo varios fotógrafos mexicanos y extranjeros fueron a documentar este evento y por eso así se encuentra también esa exposición el nacimiento de un volcán del volcán Paricutino como dicen por ahí Parangaricutin y Mícuaro como ven así que no se pierdan también esa exposición esa se encuentra en el mezanín en el mezanín del CRAM del Centro General de las Artes que es de donde está la de Raúl Anguiano en el piso de abajo donde se encuentra el Centro de Lectura Salvador Elizalde ahí mismo en ese piso ahí se encuentra la exposición del nacimiento en volcán todo lo relacionado con el volcán Paricutin pero bueno hay muchas cosas que iniciaron esta semana les puedo decir que también el día de hoy inició la Feria Medieval de la Cerveza aquí en la ciudad de Zamora qué rico ¿verdad? cervecita esta se encuentra en la Presa de la Luz en Jacona allá hasta el sur de Jacona un ladito de libramiento de Jacona está un poco retirado está un poco a las orillas pero imagínense este lugar tan natural tan bello este lugar tiene muchas fotos recuerden pues es la Presa de la Luz en el fondo tienen al Curutarán este gran cerro que muchos saben bueno muchos dicen que es pirámide en realidad el cerro del Curutarán la Presa de la Luz cerveza buen ambiente música rock presentaciones performance todo lo que puedan encontrar además el principal invitado la cerveza sobre todo cerveza artesanal recuerden que aquí tenemos una cerveza con el nombre de esta ciudad que es la cerveza Chaquín hay una cerveza en Jiquilpan otra en Morelia hay demasiadas cervezas artesanales últimamente la Feria es sobre esto sobre la cerveza ya que es para promocionar este tipo de empresas aquí en la ciudad de Zamora y en toda la región además del estado de Michoacán así que recuerda hoy empezó la Feria Medieval de la Cerveza recuerda Feria de la Cerveza el nacimiento de un volcán sobre Paricutín Raúl Anguiano y además el gran animasivo que empezó el día de hoy el animasivo termina el sábado es 2, 3 y 4 de octubre lo de la Feria Medieval termina hasta el 5 ese se acaba el domingo además pues ay perdón pensé que me están diciendo cosas acá pero sí recuerden todos los eventos que se están dando últimamente aquí en Zamora y próximamente vendrán más no se preocupen vamos a hablar acá por ejemplo de los que tengo aquí en los carteles no les acerco en los carteles porque les voy a ser honesto como está todo el equipo de Tabandudo haciendo milagros para que ustedes tengan la gran cobertura de los eventos de aquí del mes de octubre pues hoy no tengo camarógrafos señores así estamos transmitiendo para ustedes y déjenme decirles que próximamente pues vamos a tener la campaña de lentes del Club Rotario Club Rotario Herández Zamora bueno ay ya me consiguieron un camarógrafo eficaces que somos como ven aquí está miren jornada de lentes del Club Rotario Herández Zamora son estas mujeres que hicieron que se hizo este club el Club Rotario Zamora Industrial recuerden ustedes que ya está la preventa ya está la preventa y la preventa es hasta el domingo 5 de octubre te costará los lentes graduados el armazón el examen de la vista y la funda 250 pesos en la preventa si vas al día del evento que es del 6 al 11 de octubre serán 50 pesos más 300 recuerda que pues son más de 60 estilos para todas las sedades de lentes para que tú también escojas ahí tu personalidad los boletos en la preventa también se venden en Republiqué y en Acuática Zamora Republiqué Leonardo Castellanos 14 en la Colonia Centro y digo Acuática Zamora perdón no diciendo un poquito distraído y Republiqué en Madero Sur 110 recuerda Republiqué Madero Sur 110 Acuática Zamora Leonardo Castellanos 14 para que vayas consiguiendo tus boletos para esta jornada de lentes recuerda por todo lo que vale la pena ver así que ya ven y vamos a otra fiestecita esta esta es la fiesta en honor a San Francisco que ya es este sábado 4 de octubre recuerda que habrá música quermés fiesta verbena todo lo que te imagines para divertirte sanamente y en familia recuerda que la parroquia de San Francisco se encuentra en el centro frente a la calle de Hidalgo ahí a un ladito del Instituto Cáceres se encuentra el templo de San Francisco muy conocido aquí en la ciudad de Zamora como ven lo que dice ahí indiscutiblemente la iglesia más bonita de la ciudad así que pues ya está a punto de iniciar la fiesta de San Francisco para que también asistas ahí y pues estés con toda tu presencia ahí te diviertas miren que cerca se vio mi camisa recuerden que también el domingo el domingo ya no les voy a mostrar cartel déjenme ver si es el domingo sí porque no me regañan si no es el domingo el domingo es la fiesta del Rosario el Rosario esta capilla que se encuentra ahí en la colonia el Duero en la zona norte de la ciudad de Zamora en la fiesta de este lugar también habrá pues banda quermés muchas cosas muy importantes ahí para que también te vayas a divertir así que déjenme decirles este fin de semana no hay por qué decir que no hay nada que hacer aquí en Zamora este fin de semana está lleno de actividades para todos y todas así que anímense y vayan a visitar todos los rincones de esta hermosa ciudad que tiene tantas cosas que ofrecernos y pues como ya casi nos está acabando el tiempo rápido Rodos y veloce los mando con este pronóstico del tiempo el cual contiene una alerta sobre la tormenta tropical Simón que está muy cerca de las costas michoacanas vamos a verlo la con agua la tormenta tropical Simón se desplaza hacia el oeste noroeste cercano a las costas de Jalisco y Colima sus bandas nubosas afectan a los estados del occidente y sur del territorio nacional presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de hasta 85 kilómetros por hora la circulación del sistema ocasiona lluvias torrenciales en Nayarit Jalisco y Colima intensas en Sinaloa y Michoacán muy fuertes en Guerrero y lluvias de menor intensidad en Baja California Sur además de oleaje elevado en las costas de dichos estados Música 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 Conagua Música 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 Pues ya volvimos aquí a Informativo Tadantú como tú ves pues la tormenta Simón sí se encuentra Simón que se encuentra muy cerca se encuentra muy cerca de aquí de las costas michoacanas ya más allá por Jalisco por Nayarit pero aún así afecta aquí el estado de Michoacán y como ven pues se va a estar alejando paulatinamente de territorio nacional y pues ya vieron que el clima para la ciudad de Zamora no es el que salen a ver ahí pues que sí iba a llover un poquito el día de mañana pero pues les voy a dar ahora sí más precisamente lo que la colega nos dice sobre el clima aquí en la ciudad de Zamora Hidalgo el día de mañana viernes 3 de octubre del año 2014 mañana la máxima será de 26 mientras que la mínima será de 18 grados habrá formación de tormentas por la tarde con vientos del este sureste y velocidad variable con un 80% de probabilidad de lluvia en la noche habrá tormentas con vientos también del este sureste y velocidad variable con 100% de probabilidad de lluvia así que aquí la colega dice que es seguro al 100% que lloverá en la noche aquí en la ciudad de Zamora la radiación ultravioleta en una escala máxima de 12 será de 10 eso es considerado muy alto por la Conagua la humedad será de un 69% la posibilidad de precipitación por la mañana de un 40% y la posibilidad de nubes a lo largo del día de un 75% la salida del sol será las 7.40 de la mañana y la puesta a las 7.35 de la noche así que pues como ustedes saben pues si ya vamos a tener lluvia el día de mañana para que tomen sus precauciones por si pensamos salir a alguno de los eventos que ya se están gestando aquí en la ciudad de Zamora pero bueno ya se nos terminó el tiempo son las 9.29 ahí estamos terminando casi a la raya del tiempo y pues mi nombre es Omar Ruiz Rivera y en nombre de todo el equipo de Tabandú les agradezco que nos hayan acompañado esta bellísima noche de 2 de octubre 2 de octubre no se olvida de este año 2014 nos vemos mañana viernes recuerda a las 7 de la noche set de mujer a las 8 de la noche talentos Tabandú y a las 9 como siempre a tu informativo Tabandú muchísimas gracias nos vemos mañana chau 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 Gracias por ver el video.